¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Jaijas y aquí me tienes nuevamente de regreso. Ya me había ausentado un poquito, pero bueno, finalmente aquí estoy. Pero lamento que sea para contarles una historia que la verdad para mí no es muy grato platicarles. Pues es la historia de cómo fue que unos supuestos fans me propusieron hacer un trío sexual. Y bueno, agárrense y tomen asiento para que puedan escuchar un poco de esta historia. Todo comenzó aproximadamente unos tres años. Hace unos tres años que fue cuando realicé la presentación de mi EP debut. Habían pasado ya unos seis meses después de eso cuando recibí un mensaje en mi Facebook personal. Este mensaje era de una chica llamada Patty, creo que decía Patty o Patricia, algo así. El punto es que se presentó conmigo inicialmente para ofrecerme dinero para un show privado. Bueno, eso es lo que yo había entendido. Les aseguro que las palabras eran muy claras, como si se refiriera a un show. Me dijo, hola, soy Patty y mi novio es muy fan de tu música. Le encanta tu música y ya estamos a pocos días para que sea su cumpleaños. Entonces yo de regalo de cumpleaños le quiero regalar algo privado conmigo, como un evento privado. Entonces yo había entendido que puedes ir cantando unas canciones con mi guitarra. Eso es lo que yo había entendido. Porque de verdad que las palabras en ese momento no apuntaban para nada a algo sexual. Entonces yo le dije, ah, claro que sí, podemos hacerlo acústico. Incluso yo le empecé a dar ideas de cómo podía llevar a cabo el show. Le dije, podemos hacer algo acústico, yo voy con mi guitarra, puedo cantar unas cuatro o cinco canciones, te va a costar tanto, puedo cantar unas cuatro o cinco canciones, te va a costar tanto, etc. Pero, oh, sorpresa me llevé cuando ella después me contestó, está bien, te lo pago. Solo quisiera saber qué es lo que incluye este evento, qué puede incluir, qué posiciones incluye. Qué es lo que incluye, más específicamente. Si aceptas. De verdad me empezó a decir ya detalles sexuales y se los juro que cuando yo leí eso, ese mensaje, sentí que como se me bajó la presión. No sé si ustedes lo han sentido alguna vez, pero se siente así como. Yo sentí eso, así tal cual, me quedé, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué? Y ya le respondí, ¿a qué te refieres? Yo estoy hablando de un show musical. Dijo, no, hi-has, lo que pasa es que no solamente le gusta tu música, sino que le gustas tú. Y yo, como soy una buena novia, le quiero regalar de cumpleaños una noche especial contigo y conmigo, que estés una noche especial con nosotros y pues ya sabes, hacer un trío. Y yo le contesté, pero yo pensé que te referías a un show musical. La verdad es que yo no ofrezco ese tipo de servicios, no me gusta que me estés haciendo este tipo de proposiciones. Trató de jugar como de forma psicológica conmigo, yo me imagino, porque me empezó a decir, yo sé de que esta carrera es difícil, yo sé que esto está en la música, no es nada fácil, que necesitan dinero, un poco de dinero extra, no te caería nada mal. Y debo confesarles, amigos, que la verdad es que yo en ese momento le estaba pasando muy mal económicamente y yo estaba diciendo, ¿cómo puedo conseguir más dinero? ¿Cómo puedo conseguir más dinero? Y justo llegué a esa proposición y yo me sentí mal, la verdad es que sí, derramé unas lágrimas, un par de lágrimas porque me tocó unas fibras muy sensibles de mí diciendo, ¿cómo es posible que si se supone que son fans, esta sea la única alternativa que se les pueda ocurrir para apoyarme? Bueno, yo sé que en todo caso no lo harían para apoyarme, pero en ese momento hice ese comentario como tratando de hacerme ver que ese dinero me iba a caer muy bien para poder seguir haciendo música. Porque eso fue lo que dijo textualmente, te va a ayudar para que puedas seguir haciendo música. Yo en ese momento le dije, mira, la verdad no tengo idea de quién eres, o sea, después de todo esto todavía no me caía muy bien el 20, pues es una broma, ¿verdad? ¿Quién eres o cómo me conociste? Entonces me dijo, pues mira, cuando fue la presentación de tu EP, casualmente yo iba pasando ahí con mi novio y entramos al lugar porque vimos que había un concierto, entonces ahí fue como te conocimos. Justo ese día que fue la presentación de mi EP, me conocieron. A mí la verdad me dio mucho miedo porque pensé que esta chica quizá podría hacerle esas novias celosas, que a lo mejor ni siquiera su novio estaba enterado y nada más quería verme para, no sé, hacerme daño o algo. Por todos los lados donde lo pudiera ver, daba miedo. Le dije un rotundo no en aquel momento y fue inmediato, como a las dos horas ya me había bloqueado o menos, o sea, digamos que ella vio el mensaje donde le dije no y me bloqueó inmediatamente o más bien ella eliminó su cuenta porque la cuenta desde la que me escribió era una cuenta como falsa. Pasaron como unos ocho meses más y ahora esta vez me escribió para hacerme la misma proposición por Facebook desde otra cuenta, pero era la misma chica llamada Patty porque iba a ser el día de San Valentín, el amor y la amistad, el día del amor y la amistad y quería regalarle ese trío a su novio nuevamente. O sea, ya no era para su cumpleaños, ahora era para San Valentín. Y pues en ese momento yo dije no es posible que nuevamente, ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? Yo seguía todavía con mis problemas económicos y dije no, no puede ser, ¿por qué me llega aquí la tentación? No, no es cierto. Pero sí, sentí feo y sentí impotencia de no saber quién estaba jugando conmigo en todo caso. Cabe destacar que un año antes cuando me había pasado esto, yo ya había hecho un censo entre mis conocidos preguntándoles si sabían algo, así como, ay, tú me hiciste la broma, ¿verdad? Así como iba con mis músicos, los de mi banda y en el próximo ensayo que tuvimos después de esto llegué así de, ay, qué mala onda, me hicieron una broma, qué mala onda que me estén ahí proponiendo un trío y ellos, ¿de qué estás hablando? O sea, y todos así, no, 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 claro que no. Y hasta la fecha ningún conocido ha hablado de que ellos sean parte de este juego, de esta broma. Entonces eso quedó descartado para mí por completo, que no fue nadie que me haya querido jugar una broma. Pues nuevamente volví a decir que no y esta vez ya fui más concreta así de, ¿qué? ¿pero por qué me hacen esto? Y así como de no quiere, pues de ánimo, boom, se desaparecieron otra vez. Pasó nuevamente otro año más y estamos hablando de apenas hace casi un año, esto sucedió justamente en el 2018. Abril, para ser exactos. Yo acababa de pasar por una ruptura amorosa horrible, que me había destrozado la vida y que estaba muriéndome literalmente. Yo había estado ya un tiempo en Tapachula en casa de mis padres después de esta ruptura, justamente para irme recuperando poco a poco, pero pues tenía que regresar porque tenía nuevo sencillo que estrenar. Justamente acabo de estrenar el de Arenga, regresé justo para presentarlo, lo presenté aquí en la Ciudad de México y pasaron los días, yo seguía en mi mood deprimido, en mi mood devastado. Con una de esas agarro mi celular y lo primero que veo es un WhatsApp de un número desconocido. Lo abro y veo que se trata nuevamente de esta chica Patti, pero ahora por WhatsApp. Imagínense lo que yo sentí en ese momento. ¿Qué rayos? ¿Cómo consiguió mi WhatsApp? O sea, de verdad, imagínense, pónganse mi lugar nada más en esta situación, en este momento. Deprimida, sin ganas de vivir ya prácticamente. Lo único que me mantenía con vida y con espíritu era justamente que acababa de sacar mi bebé llamado Arenga, que seguramente ya lo habrán escuchado y si no vayan a escucharlo, están invitados, porque realmente era una canción que me quedaba totalmente... En ese momento de destrucción total. Hasta este momento lo más preocupante para mí, obviamente había sido cómo había conseguido mi número de celular. Para esto el mensaje era, ahora sí, totalmente gráfico y directo. Ahí les va. Decía, hola Luzahí. Para quienes no saben, además de hi-hats, también me dicen Luzahí. Decía, hola Luzahí, soy yo, Patti. Esta vez voy a ser totalmente directa. Lo que quiero es que hagamos un trío. Tú, mi novio y yo. Porque ya va a ser su cumpleaños. O sea, nuevamente iba a ser su cumpleaños. En esta ocasión me dijo, yo sé que tú no necesitas el dinero, pero un poco de dinerito te ayudaría bastante, no te vendría nada mal. Un speech parecido al anterior sobre el tema del dinero, que cabe destacar que como ya les dije, estaba muy mal en todos los aspectos. Me dijo, pues ofréceme la cantidad que tú quieres y lo negociamos. La peor parte es que todo esto venía acompañado de la foto del miembro de su novio. Él estaba acostado en una cama y se le veía el pantalón y su calzón abajo y se veía todo lo que tiene ahí. Lo primero que hice al ver esto fue preguntar, ya igual yo de forma directa y tajante, ya, dime quién eres y cómo conseguiste mi número. Y ella me respondió, me lo pasó mi novio. Resulta que él es muy fan tuyo, tan fan, que tiene tu número de teléfono. Y volví a insistir, no, ya dime cómo conseguiste el número. Y me dijo, sí, 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 te lo voy a decir, te voy a decir quién soy y quién es mi novio, lo vas a saber. Pero para esto tenemos que reunirnos y nos ponemos de acuerdo. O sea, tú lo vas a saber en el momento que me digas que sí aceptas hacer el trío y obviamente, pues nos vas a conocer. Como ya les había mencionado, estaba en una situación muy difícil y yo dije, bueno, ya, no tengo nada que perder. Voy a descubrir de quién demonio se trata todo esto que me ha venido persiguiendo los últimos tres años. Bueno, en eso entonces, los últimos dos años, yo le puse esto. No lo haría por menos de tal cantidad. Y me contesta, se me hace mucho. Y yo le vuelvo a responder, no lo haría por menos, punto. Y entonces ya me contesta, está bien, bueno, va, va, va. Me empezó a coordinar de decir, mira, podemos ir a este hotel, a este otro, a este. Entonces yo dije, ay, no puede ser. Obviamente todo este tiempo yo detrás de mi celular, ahí haciéndome la valiente de, ahora sí voy a saber quién, de quién está detrás de todo esto. Ya después me empezó a decir que nos empezáramos a poner de acuerdo en la coordinación de vestuario. O sea, ella realmente lo estaba tomando muy, pero muy en serio. Para esto quería que fueran tres cambios de vestuario. Tres cambios de vestuario para una noche de pasión y locura. Entonces ya no le contesté, ya le dejé en vista. Dije, ay, ya, esto ya está yendo demasiado lejos. Y ni al caso. Ni siquiera estoy consiguiendo que me diga quién es. Entonces no, ya no le seguía respondiendo. Entonces me mandó un mensaje diciéndome, es que veo que no te está interesando. Luz ahí, yo creo que esto no te interesa realmente. Así que yo creo que mejor lo dejamos hasta aquí. Porque para esto me tenía que hacer un depósito de adelanto antes de que llegara el día que nos viéramos. Me dijo, me da desconfianza que te voy a hacer el depósito y luego no sepamos nada de ti. Y al final de cuentas no te veamos. Y nada más te quedes con nuestro dinero. Entonces me dijo, Luz ahí, de verdad necesito ganarme esa confianza de que no nos vas a fallar y que sí vas a cumplir. Me sentí muy presionada ya con este comentario. Y además pensé, obviamente si me deposita el dinero, ni modo que les hagan ese fraude. O sea, me van a buscar. O sea, aparte obviamente me ubican totalmente. Me dio ese temor y ya lo dejé por la paz. Ya no le contesté y me mandó un mensaje último que decía, Luz ahí, ya entendí que de plano esto no fue nada serio. Así que retiro totalmente mi propuesta. Acto seguido, desapareció su cuenta de WhatsApp o me bloqueó. En ese momento lo único que sentí fue, mi dinero. Ah, no, no es cierto. Estoy hablando en serio. Fue, ya se acabó. Ahora sí, esta vez en serio se acabó. O va a regresar otra vez. No he vuelto a saber de este personaje. No he vuelto a saber de estas personas porque no sé si nada más está involucrada la chica y su novio o nada más la chica. Sigue siendo un misterio para mí. Un verdadero misterio. No sé hasta la fecha quién es, de quién se trata, quién está detrás de todo esto. Esa fue la historia, amigos. Espero que les haya gustado escuchar un poco de esto. Esto no se lo había contado a nadie más que a un par de amigos. Y creo que me sirvió bastante para desahogarme. Ahorita me siento mucho mejor. Ahora que estoy de regreso voy a estar subiendo videos nuevamente cada semana. Y muy posiblemente haga dos videos semanales. Uno de covers y otro de vlogs. Pero eso se los iré anunciando en mis redes sociales. Si no me siguen, vayan y síganme en Facebook, Instagram, Twitter. Y por supuesto, suscríbanse a este canal y denle click en la campanita. Gracias por escuchar mis historias. Yo soy Jaijas y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Jaijas y nos vemos en la próxima. Jaijas y nos vemos en la próxima. ¡Mua!